Música 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 Yo no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que se para siempre mi felicidad Yo no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que se para siempre mi felicidad Te extraño cada día Pensar en ti, yo amor Te extraño cada día más Yo no quiero decir nada No quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que se para siempre mi felicidad No quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que se para siempre mi felicidad No quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que se para siempre mi felicidad No quiero ser de ti, solo un amigo más Gracias.